Hola mis gatitos y mis gatitas, bienvenidos más a un vídeo de mi canal de mi bebé Rebor. Espero que os guste mucho el vídeo y vamos con el cambio de ropa. Un besito. Gracias por ver el vídeo. 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 Un besito muy grande. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.